Hola chicos, ¿cómo estáis todos hoy? Espero que bien, creo que ustedes lo están haciendo asombrosamente bien. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo por adelantado. Bienvenido una vez más al canal de YouTube de Nova Fashion. Hoy hablaré con todos ustedes sobre otra gran modelo profesional llamada Tabria Majors. Es una modelo estadounidense de talla grande, modelo con curvas, modelo de moda, youtuber, promotora de marca, defensora de la positividad corporal y la inclusión, sensación de Instagram, presentadora de podcasts, personalidad de televisión, figura pública, bailarina profesional, productora, actriz e influenciadora de las redes sociales. Su fecha de nacimiento fue el 19 de marzo de 1990. Nació en Nazville, Tennessee, Estados Unidos. Su signo astrológico es Pisces. Ella tiene raíces afroamericanas con una etnia negra. Actualmente vive en Los Ángeles, California. Tabria es promotora de la marca Fashion Nova Curve. Firmó un contrato multimillonario con Natural Models, Los Ángeles. Asistió a la Escuela Secundaria Magna Cum Laude y luego a la Universidad de Memphis, Tennessee, donde obtuvo una licenciatura en música. Inicialmente no estaba interesada en una carrera como modelo y trabajó como asistente de producción en Los Ángeles, California. Sin embargo, una agencia de talentos reconoció su potencial después de verla en Instagram. Durante los primeros años de su carrera como modelo, estuvo lleno de luchas y tuvo que mantenerse trabajando como niñera. Pero fue despedida dos semanas después porque la madre del niño no confiaba en ella cuando estaba con su esposo. Uno de sus primeros avances fue cuando participó de Malagán en la competencia nacional de Webseal y, afortunadamente para ella, ganó. Esto la llevó a firmar un enorme contrato de modelo con una agencia. Tabria siempre ha sido una defensora de la inclusión y usa su plataforma para arrojar luz sobre la inclusión y la positividad corporal, pero recientemente, sus sentimientos sobre este último han comenzado a cambiar hacia la neutralidad corporal. Es conocida por Tabria, Aniwere, Altetime, Supreme Model Cisabaje X Fenty Soul Vol. 2. También es conocida por una sesión de fotos en la que recreó las poses de las modelos de Victoria Secret y demostró claramente que las chicas con curvas en ropa interior lucen más ventajosas que las modelos delgadas. Ella realmente deseaba ser un ángel secreto de Victoria. Durante la semana de natación de Miami de 2018, hizo su debut en ropa de baño ilustrada con deportes. También fue finalista de la revista Número de Trajes de Baño. Fue co-anfitriona del podcast Taitún Estétic. Ha aparecido en varias portadas de revistas como Gracia, Vogue, The Atlantan, Miami Neutimes, God American, Essence, T Plus Bus y muchas otras. Ha modelado para muchas marcas de moda como Fashion Nova Curve, Boho, Pretty Little Latin, Calvin Klein, Savage X Fenty, Itzy, Zane, Fashion To Figure, Victoria's Secret, Swing Suite y otras. Tiene lo siguiente. Seguidores en Instagram. 1,6 millones. Valor neto. 950 mil dólares. Fuentes de ingresos. Modelaje, promociones pagadas y comerciales. Rasgos físicos. Color de pelo, castaño oscuro y color de ojos castaños. Mide 5 pies y 10 pulgadas de alto y pesa 110 kilogramos. Clase de cuerpo. Con curvas. Estimaciones corporales. Tamaño del busto, 48 pulgadas. Tamaño de la cintura, 38 pulgadas y tamaño de la cadera, 55 pulgadas. Su talla de zapatos es 10.5 e. U. Y su talla de vestido es 4 e. U. Estado civil. Desconocido. Dale me gusta y comenta. Haz bien en compartir, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para ver más videos interesantes. Gracias por mirar siempre. Gracias por ver el video. Chau. 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 Chau.